Métale, métale, Alfonso, sin temor alguno, en contadas ocasiones le pediré que sea imprudente. Ya tendría que estar en casa. ¿La señora? Buenas tardes, señor. No le pregunté si son buenas. ¿La señora nos tiene en su cuarto? Eso debió contestar primero. Qué mal nos vamos a llevar. Dígame, ¿usted fue el mayordomo de los del Guerra Paz? Sí, señor. ¿Por qué? Por saberlo. ¿Por qué otra cosa? Uy, qué mal nos vamos a llevar. Es la señora Odile con pantalones. El infierno la guarde bien guardadita. ¿Cómo será la mujer? ¿Qué es eso de Natalia? Vamos. ¿Qué formas son esas? Vamos. Pero... ¿Dónde? A buscarla. Ana Clara. Me quedo con ella. Pero... pero... ¡Ana Clara! Ahora es como yo digo, Leandro. ¡O no es más! ¡Vamos! Increíble. ¡Inigrante! ¡Inmodificada! Y ahí ya con vos, lo mismo que con ese cigarrillo Ya fueron muchos años, basta ¿Pero qué pantomima es esta? Es todo lo que se te ocurre preguntar Después de saber lo que supiste ¿Dónde? ¿Cuándo? Es todo lo que te importa ¿Con quién están? Con su hijo ¿Se casó? ¿Sabes qué? ¿Y querés regresar a la casa? Sí Para que Roxana haga lo mismo al día siguiente Tener su estrella, tener su estrella ¿Y tu hija? Fue Y quiso dejar de ser Y porque vuelvo a hacerlo no voy a sacrificar mi vida Mi carrera, mi apellido ¡No! Rotundamente Ana Clara ¿Entonces te dejo? Repetí eso Te dejo Pare Alfonso Le ordeno que pare Volvió que no se podía tener parado, cortito Con eso le digo todo, querido ¡Qué macanazo, Noemí! Sí, sí, pero de pronto se metió en el baño silbando y cantando Diciendo que empieza una vida nueva, que otro rolando Y que qué sé yo cuántas cosas más Ay, cortito Yo tengo miedo que haga una barbaridad Hay que inventar algo Una salida con los muchachos Todos juntos, ¿eh? Distraerlo Barrear un poquito Aturdirlo Y después tener una charla de fondo Él lo quiere mucho Tiene que darme una mano Sí, yo por el rolo cualquier cosa No le puedo avisar a los muchachos ¿Y qué inventamos, Noemí? ¿Qué sé yo? Cualquier cosa, hombre A ver, a ver, a ver Déjeme pensar un poco Que usted cobró el prode Ahí está Pero cobro mañana, Noemí Bueno, oye, hombre ¿Qué importancia tiene? Tiene Que no tengo un guita Y andamos todos en la misma, más o menos Hasta mañana le puedo prestar Yo siempre ahorro un pesito Cortito, no me falle No podemos fallar, viejo Y tenemos que avisar a los demás Yo le doy un palabra a Noemí Tiene que ser una noche bien viola Tipo salida de antes Que hace tanto que no hacemos, ¿se acuerdas? Mi persona y mi voluntad contra ella Yo tengo cinco mil manos Yo tengo tres Y bueno Vamos a cualquier boliche Y chao picho Ay, qué boliche, querido Qué boliche El rolo, lo que están sintiendo Se la canté mil veces Es una mina, viejo Qué rapido te notaste rato, ¿eh? Es para no perder la costumbre Che, escuché la bomba de bamba Cosa de las erizas, ¿no? Qué pesado Sí, señor Y claro, que si viejos Son de la barra son Pero terminala Pegate un tiro No, si fue a este Con el medio del caso Ah, sí, viejo Parece que nunca tuvieron una mina Claro Como vos te sobran, ¿no? Che, che Y si caemos Así de atorrante Como aquello de un boliche Del 5 de mayo, ¿te acordás? Uy, al bajo, sí Sí ¿Se acuerdan de la mina? Estás insertada, ¿te acordás? Che, no hagas lío, che No hagas lío, che No hagas lío Una milonquita para seguir el chaco Y después Taxi libre, ya lo sé A la general Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué es eso que nada me dice? Venal, venal, venal ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué se cuesta, eh? ¿Y qué? ¿Ganó Monzón? ¿Qué? Bueno, por cuánto No, no, sí, ya sí Pero ganó otra vez Vienes con el orgullo No, 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 no Va, va, va Es que estáis hablando vosotros A ver, cuenten Cuenten, cuenten Nosotros decíamos Que había ganado el Fejulis Ah, sí, está bien Que está cargando, che No, no, no En serio Lejo Campo era el presidente Sí, claro Y Huracán va primero Claro Y Ferro va a cola No, si va a cola en serio Otra mesa donde le Ante que engrane Bueno, con el permiso de ustedes Sí, sí, la tiene, la tiene La abogada Esta noche Bueno, no sé Son ganso Hablando mal y fron Ah, bueno No es bastante Señor don abuelo Vamos ¿Por qué, che? Porque son dos pesados, querido Y bueno, yo también Me voy con él No, no, no Yo me voy con él Ah, sí, anda Como si no existieran Don abuelo No les dé el gusto Nosotros a tomar Nuestro vermutito Unas papitas Unas patitunitas ¿Sí? ¿En qué anda? Cosa de muchacho Yo me siento un pibe también Jeje Y yo voy a hacer la conscripción El año que viene No, no, no En serio No estoy por casa de nuevo y todo Que usted Si usted ¿Contra quién, corajudo? Sí, con la Che, claro Che, ¿qué pasa? Se le están picando No, es que se están llevando Un bulto para afuera Cortito, eh ¿Pero qué pasa, corto? Qué suerte que te encuentro Yo te quería avisar, Magoya Mira, Noemí me pidió De sacar al rolo Por un problema que tuvo De la ex, a ver Después te explico Estoy a un público ¿Por lo que salió en el diario? Después te explico Algo peor Entonces vamos a salir A distraerle un rato Pero mirá, ¿sabes? Hubo mayoría de farra varonera ¿Entendés? Claro Y Feliza y yo no corremos Flor de amigos, ¿eh? No digas eso, Che Yo no tengo nada que ver Hubo mayoría Y sonaron también Mi castro y dondeles Irán a ser, ¿no? Anotate esta Que damos a ir a un boliche De 25 de mayo Que Fana conoce Y se llama Malú ¿Y para qué Que anote? Y para que caigan Tipo medianoche Como si cayeran De casualidad, ¿sabes? Y de paso Pongan un poco de freno, Che Che Váyan, ¿eh? Sean bonitas, ¿sabes? De paso capaz Que me arreglo con la Feli, Che ¿Eh? Eh, para Fanática Son las 10 apenas Podemos ir a un cine antes ¿Qué cine? Ni ocho cuartos Yo me quiero sentar A una mesa bien escondida De ese antro sexual De perdición Y observar su conduta Para terminar de una vez Para todas Con enanos pervertidos ¿Sabes? Pero si fue el pobre cortito El que El que dio la dirección O tal ¿Qué se quiere apostar Que no mande a otro lugar Y maldana dice Que se equivocó? Ah, yo lo mato Va a llegar tarde, querida Porque ya lo habré matado yo Pensaba salir solo Pronto por mi cuenta Y bueno, Che Fue idea de todo Salí a festejar mi premio ¿Qué? ¿No querés venir ahora? Sí, me mató ¿Qué? ¿En otro programa? Salir solo Y de mano, mejor ¿Qué haces? Che Que me torcé el moñito A ver si me interesas El lenguaje No sé Eh, no te dije Que no me sale de pronunciar bien Desde la siguiente ¿De dónde hay que ir? Ah, no, Che Así de compromiso no, eh Si no querés No querés Pero yo me colo con vos Cuelo ¿Qué oler, Rolo? Cuelo, se dice Cuelo, no colo Ah ¿Se va de viaje en los gritos? Sí, a la luna Oh, siempre son bromistas, sí No, 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 noholato No, 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 no No, 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 no,peno no, no create